Este es un 2011 Toyota Corolla. Este sedán tiene una transmisión automática de cuatro velocidades y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen radio del satélite sin comerciales, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, zonas de deformación, tecnología de asistencia para los frenos, y este vehículo tiene menos de 40,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.